Tenemos un poco de tiempo todavía. Diez minutos. Para los tímidos, mi correo es martinarroba.com Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Juan Ramos, venía. Hay un comentario que me parece muy interesante, que hemos escuchado muchísimo estos días y ahora con el tema de la crisis incluso mucho más, que es precisamente este tema de que los emprendedores no tenemos que tener miedo al fracaso. Y es algo que va calando, yo creo que a nivel de mentalidad, cuando aquí durante mucho tiempo y en toda Europa, como usted decía, es todo lo contrario. El que triunfa a la primera es el que vale y el resto, si ha fracasado, mejor que vuelva a trabajar por cuenta ajena y que se olvide de crear una empresa. Pero esto está muy bien, lo de crear mentalidad, pero también es necesario crear de alguna forma, bien nosotros mismos los emprendedores o bien otros organismos, etcétera, hay que crear una cierta estructura de apoyo o legalmente o de alguna forma que este paso que damos muchos hacia adelante, si no sale bien, bueno, pues podamos recoger los cachitos del suelo y armarlos, pues como dice usted, en otra empresa. Bueno, es verdad y hay problemas legales en Europa para el fracaso. Es decir, por ejemplo, la bancarrota personal es una institución en Estados Unidos. Uno fracasa, su empresa puede ir a la bancarrota y una persona puede ir a la bancarrota. Después no le debe más nada a nadie. Las hipotecas en Estados Unidos, uno se hipoteca. Si la casa vale menos que la hipoteca, uno le da un beso a su casa, le dice adiós, se la regala al banco y se va. Y no le debe nada al banco. Y en estos países supuestamente tan progresivos y socialistas, somos esclavos del banco toda la vida. Es decir, es muy interesante como el sistema capitalista tiene que estar preparado para el fracaso y el sistema español o francés o europeo continental, porque es bastante común toda Europa continental en eso, no está preparada para el fracaso. Entonces es verdad que es difícil decirle a un emprendedor que está aquí, a un emprendedor vasco, mira, tú haces esto, te endeudas ahí. Si no va, no va, porque te persiguen toda la vida. Porque después te van, por ejemplo, después te persiguen con la hipoteca que no les pagaste cinco años antes. O yo tengo un amigo que hizo una empresa y que cuando ya se estaba quedando sin dinero pagó los sueldos pero no pagó las cargas sociales porque quería salvar la empresa. Le estaba por llegar un contrato que lo podía salvar el contrato, nunca le llegó. Y se quedó endeudado con la seguridad social. La seguridad social no le hace a uno borrón y cuenta nueva, uno no se puede declarar en bancarrota con la seguridad social. Yo he tenido reuniones con diversos políticos de toda Europa hablando de esto. Ayer justamente tuve una estando en Londres. Y yo les propuse y a todo el que me escucha les digo, mira, las reglas, cuando una empresa tiene menos de 50 empleados, menos de tres años de vida y está en pérdida, no puede tener las mismas reglas. Las empresas que nacen no pueden tener las mismas reglas que las grandes empresas. Es decir, si uno crea un régimen especial para empresas de pocos empleados, podría ser ni siquiera 50, podrían ser 10. Pero si uno reconociera y uno le dijera, mira, tú te la juegas, pero nada que hagas vas a terminar tú endeudado toda tu vida contra la seguridad social, contra las hipotecas, como un régimen especial. Por ejemplo, uno de los grandes problemas que existe ahora en toda España es que la gente está tan hipotecada que después les surge un trabajo muy bueno en otra ciudad y no se pueden ir porque no pueden vender su casa porque si la venden terminan con bajo cero. Entonces, sí, hay cosas que tienen que cambiar aquí para que sea más fácil y yo sé que muchas de las cosas que yo digo las digo con cuidado porque digo ojo con emprender aquí porque aquí sí que te enganchan y no te sueltan nunca más. Lo mismo le digo muchas veces a gente que trabaja para mí yo me quiero comprar una casa, yo me quiero comprar una casa. Yo le vengo diciendo desde que llegué a España le digo a todo el mundo que me dice que se quiere comprar una casa ¿leíste alguna vez un contrato de una hipoteca? Si te vas a comprar una casa, cómpratela en Estados Unidos porque te pasa una de las que pasan, como la del 2008, te pasa y te quedas, pero eres esclavo de tu casa. Es peor, uno dice, bueno, hasta el matrimonio tiene divorcio y uno no se puede divorciar de su casa. Es decir, hay que tener cuidado al vez de recomendar estas cosas. Yo creo que una vez que uno aprende las reglas, sí puede emprender. Por ejemplo, yo le digo a todos los emprendedores, mira tú, como este país, como aquí hay indemnizaciones forzadas que no hay en Estados Unidos, hasta para las empresas startup. Entonces uno puede hacer un startup, dos años, no funciona y tiene que pagar indemnizaciones, cosas que en otros países se dan stock options, no se dan indemnizaciones forzadas. Yo lo que le digo a los emprendedores es, tú tienes que hacer una contabilidad como si fueras a despedir a todos tus empleados. Aunque creas que no los vas a despedir, pero mentalmente, porque si te llegan a ir mal las cosas, tú tienes una obligación. Y está inclusive mal la contabilidad española, porque la contabilidad aquí tendría que tener una reserva como para poder, para tener, para despedir a la mitad de la gente, a toda la gente, un cuarto de la gente. No porque uno los vaya a despedir, obviamente no, pero si viene un desastre y uno se queda sin mercado, si uno tenía una reserva, la podía usar, achicar, entonces el problema es que le pasa a todas las empresas es que de repente viene un ajuste y dicen, no, no puedo. Entonces después viene un gobierno y dice, no, vamos a abaratar el despido. Pero tampoco la solución sería abaratar el empleo, no abaratar el despido. Ese es el tema, porque si uno dijera, mira, todos los nuevos empleados no pagan cargas sociales por un año, ¿te animas? Y le dicen, bueno, ok, me animo, lo quito del paro, ya el gobierno no le paga el paro, yo trato. Y si me va mal, y si el gobierno le dijera a la gente, mira, tú fichas gente del paro y no pagas las cargas sociales por un año, algo así. Y si no va bien, nosotros pagamos la indemnización. Ahora, si va bien, los regularizas y después pagas todas las cargas sociales, indemnización, todo normal. Pero uno daría un incentivo, pero el gobierno aquí ofrece todo o nada, la persona está en el paro o la persona le cuesta a la empresa la mitad de lo que le cuesta con las cargas sociales y con todo lo demás. Entonces, es verdad que aquí hay una serie de cosas difíciles, pero no imposibles, y se pueden hacer muchas cosas. Lo digo yo, que vine aquí, y se llaste, y se llame, y se fone, y se olia, así que se puede. Y se puede también en un entorno bastante agradable, porque comparado con Latinoamérica, ahora no voy a comparar con Estados Unidos, lo que yo vi en España, y ahora que hay tanto escándalo de corrupción por todos lados y todo eso, puede ser que haya mucha corrupción en España, pero yo quiero decir que yo vine aquí, trabajé 17 años aquí, yo creo que la corrupción aquí es sectorial, como que hay sectores que están podridos, pero el sector en el que me muevo yo, la tecnología, yo nunca he visto corrupción. Es decir, hay muchos sectores que no... porque además no, ¿dónde la habría? No, entonces hay muchos de España que está bien, y es honesto, y es limpio, porque yo últimamente hablo con la gente, y dicen, pero esto... Me vienen y me dicen, esto es como Argentina. Yo, no, 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 no. Yo te voy a contar lo que sale.